Música Quiso olvidarme de tu amor Mas mis recuerdos tienen cita Lejos de aquí, dentro de allá Por olvidarte tengo prisa Aquí en la mesa de este bar Quise encontrar la alegría Con cigarrillos y licor Y una mujer por compañía Música Quiso olvidar aquel amor Y en otros labios tu calor Pero jamás nadie me amó Como tú Como tú Como tú Me amaste Como tú No hay nadie Música Aquí en la mesa de este bar Quise encontrar la alegría Música Pero jamás nadie me amó Como tú Como tú Como tú Me amaste Como tú Como tú Como tú No hay nadie Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Música 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 Música